Esta semana en Contigo Mujer hablaremos acerca del reconocimiento del trabajo en el hogar no remunerado. Para ello contaremos con la presencia del doctor Joaquín Viteri, experto en Derecho Laboral. Nosotros estamos en este momento en un sistema muy, yo diría, de avance. Un sistema que inclusive podríamos considerar va a permitir que todos los ecuatorianos estén protegidos por la Seguridad Social. Es y todos los domingos a partir de las 8 y media de la mañana por la TV Legislativa, porque tus derechos deben ser respetados.